levantamos por ahí, ¿no? No sé ver qué es. De hecho, ocurrió algo que no pensábamos que iba a ocurrir, que es que fuimos a un burrito abandonado. Y de repente empezó a salir mucha gente. Yo, la verdad, me asusté. Porque nos separamos y no lo veía. Y claro, disparamos un montón. Y bueno, dispuesto a ese recto, otro, 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 otro. Aunque había veces que no tenía mucho tiempo, porque los Serif... Trabajaban los Serif. Sí. Pero cuando hacía él, de verdad, le quedaba muy bien el traje. Pero no importa. Pero no me he contado. Los Serif le quemaban mucho. Era trabajo peligroso. Esto ha comenzado. Y bueno, empezó una brumita de que cada que patrullara, pues le haría compañía. No fue tanta, tanta compañía más que nada, porque empezamos literalmente a pasar el día juntos. Así que hace realmente la patrulla completa. Yo creo que me tendría que haber pagado. Yo también lo creo. Y bueno. Es... La verdad, me empezó a gustar. Su personalidad, su carácter. El cómo se preocupaba por mí cuando venían lobos. Y luego me defendían. El caminar puntual en el caballo y ver la luna. No en el cielo, sino en sus ojos reflejados. Las estrellas. Se ve que es un buen hombre, entonces. Es el mejor hombre que he conocido nunca. Ya que te has sincerado conmigo, también, bueno, también a mí me gusta a alguien. ¿En serio? Sí. Es curioso porque en la historia se parecen. Solo que en mi historia yo vi algo, un brillo especial que hacía mucho que no veía en nadie. Veía vida. Una vida. A veces más latente, a veces menos. Pero una vida. Todos y cada uno de los días era una aventura. A veces en la nieve, a veces en los prados. A veces, a veces, a veces incluso simplemente cercanos a Blackwater. Una vez pasó lo que no tenía que pasar, y sentí miedo, porque vi que por primera vez, esa luz se apagó, por poco tiempo, pero se apagó, y juré que nunca iba a volver a pasar. Dejé la placa y me fui con ella. Aprendí, aprendí mucho. Leí libros que nunca pensé que leería. A decir verdad, aprendí cosas que nunca pensé que iba a aprender. Pero, ¿sabes lo que me hizo ver que era ella? La persona con la cual yo me quería quedar siempre. Cuando, después de un día de adversidad y ciertamente un día de mierda. Me abrazó y se me olvidó todo. Se me olvidó lo que tuve que hacer. Seguramente se me olvidó, en cierta parte, lo que debería haber hecho. Pero, ¿sabes lo que no se me olvidó? Que la amaba con locura. De esas formas de amar que, si Dios bajase a la tierra, sabría a quien llevar, en el buen sentido. Porque es un ángel. A veces de alas roídas. Pero es el ángel más hermoso que siquiera he tenido oportunidad de dislumbrar. Y ojalá. Y así te lo digo. Ojalá sea la persona con la cual formo una familia. Y ojalá todo salga como tiene que salir. Porque, desde luego, si por algún casual tuviera oportunidad de, obviamente, decirle, le diría que, incluso con todo, volvería a pedirle la mano. Le seguiría mirando a los ojos. La seguiría besando. Y lo más importante. que, aunque ella a veces se piense que, que me voy a ir, sepa y juro por Dios, que el día que ella me vaya, será porque ella venga conmigo. Te amo. Me. 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 ¿Qué es lo que te llamas? ¿Qué es lo que te llamas? ¿Qué es lo que te llamas? No. Te amo. Yo también te amo, pero un montón, tanto como... Ay, mierda. Iba a decir la luna al sol, pero claro, están lejos. Bueno, nada está lo suficiente lejos con la suficiente imaginación. Así que simplemente cerra los ojos e imagínalo. Hay veces que incluso la vida se queda corta. Te amo. Yo tengo más que claro. ¿A quién? Que ya sea en esta foto, en la que tenga que venir, en la que vino, en la que fue. Si pudiera repetir esta misma, él seguiría buscándote. Una y otra vez. No tengo más que claro. Te adoro. Con locura. No. No tengo más que ni una de las colegas. No tengo más que detenido. No tengo más que decirte. No tengo más que entender. Qué bonito es ver, ¿no? No, 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 no. Sí, 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 mira, más o menos por allí es el mejor. Sí, sí, mira, más o menos por allí es el mejor. Sí, sí, mira, más o menos por allí es el mejor. Sí, mira, más o menos por allí es el mejor. Sí, mira, más o menos por allí es el mejor. Sí, mira, más o menos por allí es el mejor. Sí, mira, más o menos por allí es el mejor. Aunque las mejores son normalmente cuando desperto. No, pero... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues espero que sigan así, pues. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Tú vas a estar mucho más por aquí o vas a descansar? ¿Qué querés? Me tomaré eso como un descansar. Te amo. Yo también te amo. ¿Qué te pasa? Te amo. 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 Te estás moviendo como... ¿Qué es? Entonces... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Gracias por ver el video.